¿Cuánto debo cobrar en mi restaurante? La estructura de precio y la colocación de precio depende primero de qué nivel de restaurante usted creó. Si usted creó un restaurante básico o funcional, si creó uno diferenciado. Para eso necesita tener el mapa de competencia y entender cuál es su diferenciador. Seguidamente hay que sacar el margen de contribución. El restaurante debe tener establecido cuál es el margen de contribución con el cual trabaja. 60, 70, inclusive 80% y este margen es por producto. No es utilidad, es margen de contribución. Con esos dos números puede sacar un punto de equilibrio. Y con el punto de equilibrio, la diferenciación y el mapa de competencia puede sacar los precios mínimos a los cuales necesita vender. Esos precios mínimos no son necesariamente la política de precios, son los precios mínimos. Usted puede establecer una política de precio superior al precio mínimo que le está dando con la estructura financiera. Si usted es un restaurante de alta diferenciación o de alto nivel de servicio, dependiendo de los cuatro niveles claves de la propuesta de valor. Y dependiendo de los 10 elementos claves del canvas de restaurante, usted puede jugársela con precios más agresivos. Si el cliente, si ve suficiente valor, va seguiendo, si no ve suficiente valor, pues simplemente se va a ir para la competencia o va a dejar de meterlo en la mano de consumo.